La gente me pregunta, brother, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Que tu vida cambió? Y yo le digo, sí, I said, really, really Y yo le digo, yes, I said, really, really They ask me if I'm crazy, if I got out of trouble Some people see me getting press and say what's going on They ask me if I'm torn, I said, really, really This man is getting crazy, I said, really, really La gente me pregunta, brother, ¿tú estás loco? Que si me falta un tornillo, me patina el coco Soy diferente, mi pana no me equivoco Mis ojos puestos en Cristo, yo nunca me desenfoco El mundo me llama, no voy a contestar Con gritos estoy heavy, no vuelvo pa' atrás Never give up, grab on my side It's only Christ Ahora soy loco Porque no fumo, ni atraco, no bebo, ni enrolo Eso me daña Y al final de la historia yo me quedo solo Deja eso, mi pana Sal de ese estanque que tú no eres rana Pa' tu alma sedienta Traje el agua que bebió la Samaritana Presumen que vive en la movie Un flow como los de Letooby Y el pecado lo tiene más feo Que Chaggy y el de Kubi-Dubi No tengo que hablar de dinero, mujeres Ni drogas en todas las canciones Prefiero subir hasta el cielo Y allí Jesucristo mi nombre mencione La gente me pregunta, brother, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué tu vida cambió? Y yo le digo sí I say really, really Y yo le digo yes I say really, really They ask me if I'm crazy If I got a trouble Some people see me getting present Say what's going on They ask me if I'm torn I say really, really This man is getting crazy I say really, really Me convertí, me arrepentí Y todos los malos Dios saco de mí Jesús vive en mí Lo puedo sentir La marca en sus manos la hicieron por mí No me hace falta una juca Ni una menor que ese lucas Ni cuarto pa'l romo Beber en un coro Y conmigo que Satan se luzca La Biblia arregló mi conducta Con Marco, Mateo y Lucas Nosotros la iglesia adorando a Cristo Y a ti te comieron con yuca Satan te tirá con bazooka Para matarte te busca Escoge a Jesús que te libra del mal Y para salvarte te busca Jesús a mí me perdona Soy una nueva persona Aunque vivo pecando siempre me levanto Y mi alma restaura y perdona Ya no hablo más mentira Ya no ando por la vida Engañando, mintiendo Jesús es mi centro y mi alma me guarda y me cuida Pregunta, brother, ¿qué te paso? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué tu vida cambió? Y yo le digo sí I say really, really Y yo le digo yes I say really, really They ask me if I'm crazy If I got a trouble Some people see me getting pissed And say what's going on They ask me if I'm torn I say really, really This man is getting crazy I say really, really Yeah Los consejos de Barlin.com Punto a Only Christ Yo Lincoln RD Lincoln RD Produciendo Yeah My House Studio Yeah 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 Gracias.